Hasta el recinto de la Asamblea Departamental de Arauca llegó el alcalde de Fortul y sus funcionarios buscando recursos para poder atender la emergencia invernal que se está presentando. En el municipio de Fortul tenemos unos graves daños que afectan nuestra economía local y afectan de manera humanitaria y también la calidad de vida de todos nuestros habitantes. En los seis distritos del municipio de Fortul, el río Cusay, Tigre y Ele han ocasionado daños históricos, pero se han agudizado a partir del año 2020, el cual está amenazando con generar una calamidad pública de consecuencias fatales a todas las comunidades y más a las agroproductivas de esa región. Según el secretario de gobierno del municipio de Fortul, Orlando Hurtado, en esa localidad existen unos 126 tramos de alto riesgo. El municipio de Fortul tiene referenciados más de 126 puntos de riesgo. Una intervención simple de maquinaria amarilla, sea con enrocados o con taludes, llevaría un solo punto. Más de 800 millones de pesos. Multiplíquelo por 126, supera en más del mil por ciento la capacidad financiera de cualquier municipio del departamento, incluso. ¿Qué estamos aquí articulando? Con la iniciativa de la Honorable Asamblea Departamental. El gobierno departamental solicitar los recursos al gobierno nacional. ¿Qué estamos pidiendo? Si pedimos obras de contención, es algo muy bueno, pero a larguísimo plazo, por la complejidad que lleva eso con materia ambiental y en materia de intervención en las causas. El funcionario explicó que están solicitando al gobierno departamental de Arauca para poder dar con la pronta solución. ¿Qué pedimos? Estamos pidiendo enrocados, estamos pidiendo horas máquinas para recuperar nuestra red vial terciera que afecta a la economía de no solo el municipio, sino el departamento. Y también para generar unas pequeñas contenciones a ese tan bravo río que es el Cusay, Tigre y L, que afecta a los seis distritos y afecta a más de 36 veredas del municipio. Por el momento, no existen los recursos para poder mitigar los 126 tramos que se encuentran en alto riesgo por la ola invernal. Estos recursos presupuestales se mueven más por voluntad. Si bien los recursos para mitigar al 100% todos los 126 puntos no los hay en el departamento, matemáticamente lo sabemos, pero sí se pueden dar unas muestras en los puntos de los críticos, los más críticos, que se han intervenido con una máquina de manera inmediata y urgente para darle tranquilidad a las comunidades y no sean despojados de sus tierras. Porque es que el río los está despojando de sus tierras. Hemos perdido más de 300 hectáreas que el río se las ha llevado, no las ha inundado, se las ha desaparecido. La problemática que se presenta todos los años para la época invernal siempre se le ha dado a conocer al gobierno departamental y al gobierno nacional. Esto ha sido siempre planteado al Comité Departamental de Riesgo, a la Unidad Nacional de Riesgo, a todas las entidades del orden nacional e internacional desde el año 2020. Lo venimos escalando, de lo cual no ha habido la mayor respuesta, dada la magnitud entendemos nosotros y por eso seguimos en ese ejercicio, solicitando y poniendo conocimiento acompañado también por parte de las comunidades. La administración del municipio de Fortul seguirá tocando las puertas para poder conseguir estos recursos y así poder mitigar la ola invernal.